En este gran ser tan bonito de compositores de Lisboa, Tehuantepec, un amigo, un amigo, me invitó a que hicieran el favor de cantarle este son que van a escuchar. Esperamos que quede en el recuerdo de todos ustedes, amigos, esta noche. Para mí también va a ser una cosa inolvidable. Creo que ya está la pista, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Pedir con el té, con las soltas flores, con un gran para amanecer Hermosas son las teguanas, con tu llora que va a bajar La niña saturada, la mierda policial Las mujeres de mi tierra, son hermosas, de verdad Hoy la sanduna, la yodora, y el pantalón, la panamena ¡Qué buena está esto! ¡Qué lindo el peor de mí! ¡Exacto! ¡Otra vez! ¡Qué lindo el peor de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, órale! ¡Qué dice! Las mujeres de mi tierra, son hermosas, de verdad Las sandunas, la yodora, y el pantalón ¡Vamos a la liga! ¡Cuídate, hermano! ¡Aquí, pues! ¡En los pasos que vas! ¡Tema, mujeres y premios! ¡Gracias! Compositor, Jaime Osorio Gallegos Interpreter, maestro, muy villalobos Un placer enorme, maestro, muy villalobos ¡Aquí!